Caminando por la vida, hay alguien que tiende la mano e impulsa para poder cumplirlos. Es una alianza de un joven con sus sueños. Esa es la historia del joven nacido en Pasadena, California, hijo de mexicanos que buscaron un futuro mejor en los Estados Unidos, y hoy este joven se propuso cumplir su meta en el país que vio nacer a sus padres. Yo me siento muy orgulloso de él, ya que yo le di muchas veces el consejo de que si él quería lograr su sueño, tenía que confiar mucho en él y que tenía que echarle muchas ganas y soñar en grande, porque cuando uno sueña uno en grande, uno puede realizar las cosas. Gracias al programa, hoy este joven talentoso entrena con el León del fútbol mexicano. Yo creo que Dennis es un chico descarado para jugar, o sea, es un chico que no tiene mucha picardía en la cancha. Él no es un jugador muy robotizado, muy esquematizado, entonces esas son las cosas que buscamos en el club León. El profesor Matos es el tipo de jugador que quiere. No, no lo pensaba. Esto es mi sueño, ¿no? Y pues ahorita ando un paso más cerca de llegar a donde quiero llegar y pues voy a seguir trabajando al 100 y voy a hacer todo lo que pueda para llegar allá arriba. ¿Hasta dónde quieres llegar? Para ser el mejor. Hace poco tiempo veía a sus ídolos a través de la televisión y hoy es diferente. Sí, física, vamos platicando unas cuantas veces, ya he entrenado ahí con ellos también. Y pues es un honor estar ahí compartiendo la cancha con Matosas, con el Gulli, con Rafa Márquez, ¿no? Es algo increíble, ¿no? En dos meses que lleven el Bajío, su visión ha cambiado. Pero, ¿qué tan importante es el apoyo de la familia para conseguir sus metas? Ahora que él está ahí, pues nosotros nos sentimos muy contentos porque en verdad creo que él tiene toda la oportunidad de realizar su sueño ya que pues nosotros como padres hicimos todo lo posible por llevarlo hasta donde está él ahorita. Siempre me han apoyado, nunca me han dicho que no hiciera, que no. Hay algunas personas que sí, pero yo nunca paré, yo siempre seguí mi sueño y no voy a parar hasta que lo logre. Además, Dennis tiene muy claro lo que quiere. Yo voy a seguir trabajando duro día a día aquí, con que sea con la 20, con el primer equipo. Yo voy a seguir trabajando para mostrarles lo que puedo hacer y mostrarles que puedo jugar al nivel más alto. El mismo día que platicamos con Dennis cumplió otro sueño, entrenar con el equipo de León de la Primera División. Me cambió la vida, fíjense. Es una organización muy buena. Es algo muy bueno para los chavos y ojalá que los chavos salgan y disfruten eso y lo tomen en cuenta pues que sí se realizan los sueños con esa organización. ¡Gracias! ¡Gracias!